Los patrocinadores del innovador sistema monetario basado en la divisa Bitcoin se reunirán en una isla caribeña este fin de semana a puerta cerrada. Según informó el portal CoinDesk, especializado en criptomonedas, la mesa redonda Satoshi y Runtables se celebrará desde el 6 al 8 de febrero en un ambiente secreto que evoca las reuniones anuales del Club Bilderberg de políticos y financieros. Altos ejecutivos de las compañías Blockchain, BitGo, Bitpesa, Chain, Changetip, Coinapult y MegabitPower se encuentran entre los invitados, cuya cantidad está limitada a 50 personas. Bruce Fenton, el fundador de Bitcoin Association y Atlantic Financial y organizador del evento, dijo que intenta mantener un equilibrio de transparencia y privacidad en la reunión, destinada a incentivar la interacción y el desarrollo tecnológico y de negocios. Aunque la página web del evento no informa sobre su ubicación, el portal GitHub lo sitúa en Punta Cana, República Dominicana.